y su oponente en el rincón azul Angelo Conde, de Blue Conde representing Russia Darima Zandakova Jorges, Surya, Ungarico, Borja de la Sibolina, German, Turkey referente Mr. Angelo Filipe, India Tuirmaps, Surya, Ungarico, Augarico, Gaude ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Toma el dedo! ¡Apícipa! ¡Trendici, Angela! ¡Sinicis! ¡Apícipa! ¡Alsime! ¡Apícipa! ¡Apícipa! ¡Feliciero, desto! ¡Feliciero! ¡Feliciero! ¡Traventa! ¡Feliciero, esprevenza! ¡Vantala, duques, verbo! ¡Apícipa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Combate número 124 Bout número 124